Yeah, está bailando en su nota, está con par de amigas y se le nota Que está en esta noche pero piensa en otra, por eso de la botella pide otra Amami vítate, cótate, píntate como tú quieras, bótate, locate y pide todo lo que tú quieras Que nadie te diga baby a tu manera, que ese booty pesa lo que pesa en mi cartera Píntate, cótate, píntate como tú quieras, bótate, locate y pide todo lo que tú quieras Que nadie te diga baby a tu manera, que ese booty pesa lo que pesa en mi cartera Le ofrece un trago pero pidió dos shots, pensé que uno era mío pero los dos se dio Ella no es de fumar pero por hoy sí le dio, ella tampoco es de bailar pero está bajo el le dio Ella está enferma de amor, enferma de amor, enferma de amor La cureta, el dispensario, violeta, las flores, antes la querían febrero ahora la quiere Pa' los viones dolor se va con dolor por eso se puso a tacones y ella baila La mañana del café con su resaca, que ese la tiene loco a Pablo moviéndola blanca Y no es por avianca, su manga se completa y este mes se salga Mami, vítete, cótate, píntate como tú quieras, bótate, locate y pide todo lo que tú quieras Que nadie te diga baby a tu manera, que ese booty pesa lo que pesa en mi cartera Mami, vítete, cótate, píntate como tú quieras, bótate, locate y pide todo lo que tú quieras Que nadie te diga baby a tu manera, que ese booty pesa lo que pesa en mi cartera Mami, yo sé que tú, que tú lo que quieres baile, se canso de ser humilde, sube el precio Como pa' joder, se lambe como Philly pa' prenderme como el aire Mami, yo sé que tú, que tú lo que quieres baile, se canso de ser humilde, sube el precio Como pa' joder, se lambe como Philly pa' prenderme como el aire Y el bol se nota, está con par de amigis a la nota Yo estoy esta noche pero piensa en otra, que ese booty pesa lo que pesa en mi cartera Mami, vítete, cótate, píntate como tú quieras, bótate, locate y pide todo lo que tú quieras Que nadie te diga baby a tu manera, que ese booty pesa lo que pesa en mi cartera Mami, vítete, cótate, píntate como tú quieras, bótate, locate y pide todo lo que tú quieras Que nadie te diga, va y pillalo a tu manera Ese booty piensa en lo que pasa en mi cartel Oye, the girls, mami, ya Pide, pide, pide Oye, dime así Ando con gas, we Pa' que la rod- Pa' que las rodillas te hablen Y el dolor se va con dolor Por eso se puso tacones y ella baila La mañana el café con su resaca Se la tiene loco a Pablo moviéndola blanca Y no es por avianca Se manga se completa y este mes se salga So, mami, viste, te cortate, píntate como tú quieras Píntate loca, te pide todo lo que tú quieras Contigo estuviera toda mi vida entera hasta morir Baby, si mi cama me era seguro Te contaré el que lo que hacía aquí Cuando tú no estabas conmigo Estuvieras toda tu vida entera hasta morir